Muy buenas. Hubo pacto de familia con los austrias. La casa de Austria que reinó en España durante 200 años no tuvo pacto de familia porque muchos historiadores hablan del pacto de familia borbónico. Aquí nos ocupamos de ello, ¿verdad? Y según tenemos en nuestro imaginario, en nuestra mentalidad, ese pacto de familia borbónico fue muy opresivo contra los intereses de España porque no subordinaba a ser una especie de conserjes de Francia. Eso digamos en la versión oficial. Sin embargo, no nos dicen que en ese pacto de familia o en esa alianza de las dos coronas, como se conocía la Europa del siglo XVIII, pues también hubo bastante relación con Parma y con Nápoles, ¿no? Los borbones que reinaban en esos territorios italianos. Sin embargo, parece ser que en la casa de Austria, pues esto no existió. No hubo un pacto de familia y los austrias españoles gobernaron sin este tipo de compromiso incómodo, por así decirlo. Sin embargo, nuestro pana Emilio Acosta Ramos de Venezuela Provincial y un servidor vamos a poner en cuestión esto. ¿Verdad, Emilio? Así es, Antonio. Bueno, antes que nada, quiero darte las gracias por una vez más invitarme a tu canal de YouTube, Antonio Moreno Ruiz. Y sí, vamos a estar hablando de este gran mito, ¿no? De que los austrias no existían pactos de familia, algo que es totalmente falso y que lo común, no solo en el reino de la monarquía hispánica, sino en otros reinos de Europa e inclusive hasta de otros continentes, lo normal era apoyarse en las facciones familiares entre los reyes, ¿no? Claro, especialmente porque las casas reales europeas, muchas, por no decir prácticamente todas, tenían un concepto patrimonial y eso pues implicaba pues todo tipo de alianzas, incluso no solo alianzas militares, sino también económicas o incluso hasta matrimoniales, ¿no es cierto? Sí, es lo normal dentro del sistema del antiguo régimen. Sin embargo, en la historia de la monarquía hispánica, la historia española en general, esto solo es cosa exclusiva de los Borbones. Sin embargo, vemos que estos no están así, porque, ¿por qué si no? Los famosos tercios de Flandes, ¿no? Iban a estar en los Países Bajos pues atendiendo guerras, porque los Países Bajos geográficamente nos cogen un poquito lejos, ¿no? ¿Qué hacían allí esos tercios si no había intereses familiares, si no había compromisos y alianzas familiares, ¿no es cierto? Claro, los territorios de Flandes fueron un conjunto de territorios heredados a los reyes españoles. Y bueno, cuando empiezan los movimientos secesionistas en Flandes, sobre todo en la parte norte, lo que sería hoy en día en los Países Bajos, y estas guerras de religión, ¿no? O sea, muchas se sustentan entre protestantes y católicos. Hay que decir que estos movimientos secesionistas son prácticamente una guerra civil, porque la mitad de la población apoyó al monarca hispánico, que es otra leyenda negra más que hay por ahí. De que no, que los españoles tenían sometido bajo el yugo a los holandeses y a los belgas, es totalmente falso. Pero bueno, la monarquía hispánica está ahí, pues, defendiendo sus intereses y que estos territorios se mantengan bajo la corona del rey de España, que en aquel momento, pues, era Carlos V I, Alemania I de España y Felipe II, ¿no? Sucesivamente. Claro, es que como dice María Elvira Rocabarea, esta historiadora que tanto ponemos de relieve y que tú has podido entrevistar, el tema no es solo un tema religioso, que por supuesto, ¿no? Porque es una ruptura con el cristianismo, también una ruptura política. Entonces, muchos príncipes que venían de familias que estaban arruinadas, ¿no? En los Países Bajos, pues, aprovechan esta ruptura, se coronan al frente de la nueva iglesia protestante, crean sus iglesias nacionales que duran hasta hoy. Hay que recordar que los reyes de los Países Bajos, los reyes escandinavos o la reina de Inglaterra son también los papas de sus iglesias nacionales. Esto dura hasta hoy. O sea, entonces, claro, pues, finalmente son guerras contra la casa de Austria, que yo creo que en un tono un poco rosa, por así decirlo, el gran historiador Marcelino Meléndez y Pelayo, que me parece un gran historiador, pero creo que en este aspecto, por lo menos yo no concuerdo con él, decía que había sido la España y la casa de Austria la amazona de la iglesia católica, ¿no? ¿Y por qué digo que tiene un tono un poco rosa a referirse a la casa de Austria? El mismo Marcelino Meléndez Pelayo reconoce en su monumental obra que los intereses de la casa de Austria no iban ligados necesariamente a los intereses españoles. Pero no es solo Marcelino Meléndez Pelayo, es que yo veo, Emilio, que hay mucha gente de tendencias políticas muy diferentes que tienen una versión rosada de lo que fue el periodo de los Austrias. Lo podemos ver hasta en el separatismo catalán. Fíjate tú que los separatistas catalanes, en su visión histórica, bueno, atribuirle una visión histórica al separatismo es absurdo porque los separatismos son todos surrealismos que no tienen nada que ver con la historia, pero ellos dicen que hasta la llegada de los Borbones, Cataluña fue una nación independiente que vivía feliz y próspera, ¿no? Esto es la teoría. También tenemos que muchos nacionalistas hispanoamericanos, ¿no? Dicen que América vivía en paz y concordia y absoluta felicidad hasta que llegan los Borbones. Entonces, incluso la versión del español peninsular cambia porque el español peninsular cuando los austrias, la época de los virreinatos americanos, ¿no es cierto? Cuando la monarquía hispánica es gobernada por los austrias, pues los españoles eran quijotes románticos, pero oye, llegan los Borbones y los españoles peninsulares, Emilio, de un día para otro, se convierten en unos funcionarios centralistas, malvados, despóticos, discriminadores. Entonces, vemos que es curioso, pero cuando nos acusan muchas veces, a ti y a mí nos han acusado de que hacemos una leyenda rosa española, sin embargo, dentro de todas estas leyendas que dificultan la comprensión de nuestra compleja y de nuestra maravillosa historia, porque hay que decirlo así, la historia nuestra, nuestra no me refiero tú y yo como españoles, peninsulares, historia que incumbe a peruanos, venezolanos, mexicanos, incluso los Estados Unidos. Hasta los filipinos, hasta los filipinos, o hasta los guineanos ecuatoriales, pues tenemos ese problema de la incomprensión de las medias verdades, de la propaganda, y uno de esos yo creo, y siempre tú y yo lo decimos, es que el siglo XVIII está muy mal contado y procede en parte de esto, de esa especie de leyenda romántica quijotesca sobre los austrias. Que con esto yo aclaro, Emilio, yo no estoy demonizando a los austrias, ni los austrias organizando. Ni digo que con los borbones España tuviera un paraíso en la tierra, sino que las cosas hay que entenderlas en su contexto, ¿no? Y con sus luces y sus sombras. No, y con datos, porque datos mata el relato. Justamente hoy en la mañana te mandé un fragmento del libro de Leyenda Negra de Alberto Gil Ibañez, ¿no? Que tuve el honor de entrevistarlo una vez en mi canal de YouTube. Y bueno, quiero leer ese fragmento, porque justamente habla de lo que tú dices de Cataluña y los borbones, ¿no? Dice, como ha demostrado el economista historiador Gabriel Tortela, Cataluña experimentó un crecimiento espectacular gracias precisamente a las políticas de los borbones, llegando incluso a doblar su población, de 1718, que eran 407.000, a 1800, que eran 900.000 personas. En esa misma línea, previamente, el historiador catalán Vicent Vives había reconocido que las instituciones suprimidas entre 1707 y 1716 tenían un carácter arcaico, por lo que el descombro de fueros y privilegios benefició insospechadamente a Cataluña. Cuando más centralista era, supuestamente, el gobierno de Madrid, mejor le iba especialmente a la economía de Cataluña. Igual, se puede decir, del País Vasco, ¿no? Que tiene un proceso muy similar con los borbones, pues tienen muchos beneficios económicos, como por ejemplo, el monopolio de la compañía huicupuana de Caracas, ¿no? Que tenía el monopolio del comercio peninsular entre la Capitanía General de Venezuela y la Península Ibérica. Es que date cuenta que los borbones, una de las cosas que ellos ponen de relieve es el desarrollo de los territorios menos favorecidos. El mismo proteccionismo económico del sistema de monopolio, que luego se pasa a la política del libre comercio de Carlos III, pero todo va encaminado a eso. Entonces, zonas de los virreinatos, como son el Río de la Plata o Venezuela, con los borbones experimentan muchísimo progreso, y en la misma península. O sea, vemos que esto no es solo una política de Europa hacia América, sino que en la misma península vemos cómo territorios, y el caso, porque tú no ves el caso de las provincias vascas, pues siempre fueron territorios más o menos punteros, ya incluso desde los albores de Castilla. Pero Cataluña sí es una zona que se nota muchísimo la diferencia. Entonces, claro, cuando se dice, por ejemplo, es que claro, los borbones tienen ese pacto de familia con Francia, toda su política está moldeada por... A ver, sí, pero oye, que Carlos I de España y V de Alemania resulta que coge las arcas de Castilla, de la corona de Castilla, no me refiero solo a Castilla la vieja, la corona de Castilla, la que va desde Galicia hasta Murcia, y por supuesto la que entra a Andalucía, ¿no? Todo este amplio territorio. Inclusive los recursos que llegaban de América también. Claro, y él lo tiene que destinar para su política centroeuropea, para elegirse como emperador, para sufragar los gastos de la guerra de Flandes. Y no solo en Flandes, también en Alemania, porque vemos las guerras de Esmecalda, también, o sea, que hay muchos príncipes protestantes que estaban descontentos. Con los términos religiosos del Interim de Hamburgo, ¿no? Tras la derrota que Carlos V le había hecho entre 1540 y algo, no me acuerdo ahora exactamente la fecha. Y bueno, pues se suceden una serie de guerras en Alemania, y que a pesar de la victoria de Carlos V de Alemania, primero de España, pues no logró el anhelado deseo de unificar política y socialmente el luteranismo con el catolicismo. Por lo que tan solo ocho años después, en 1555, se vio obligado a suscribir la paz de Asburgo, mediante el cual reconocía el derecho de los pueblos alemanes a elegir la religión que quisieran. Claro, teniendo cuenta que yo lo que sí pienso que Carlos I, primero de España y quinto de Malia, pues tendría pensado, mira, el luteranismo va a ser una especie de fiebre que se va a pasar pronto, ya haremos un acuerdo y todos estos príncipes volverán al catolicismo, pero no. No, 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 a lo que yo voy, Emilio, es que ese dinero, castellano y americano, esos recursos se van destinando a, a centro, bueno, si no tenía compromisos familiares, ¿por qué no? ¿Por qué no? Porque en el siglo XVIII. ¿Qué le importaba a él? Claro. Lo que sucediera en Alemania. Claro, en el siglo XVIII, como bien dice el profesor Tomás Pérez Bejo, que tantas veces citamos, la monarquía española se vuelve eminentemente americana, es decir, todos esos problemas de guerras europeas pasan y está mucho más definido que el enemigo es Inglaterra, en el siglo XVIII, y por tanto, los Borbones lo que sí quieren hacer es un sistema recaudatorio más eficiente y el desarrollo de los territorios menos prósperos. Sin embargo, durante los siglos XVI y XVII, hay todo, como dicen los argentinos, un quilombo de guerras en el centro de Europa o incluso en el norte de Europa, cuando se tiene que enfrentar a la Liga de Esmalcalda, porque están por ahí detrás los príncipes suecos, o sea, un quilombo, o incluso el rey Felipe IV, que su lema era nos contra todos y todos contra nos. Entonces, por eso te digo que, oye, ¿cómo que los austrias no tuvieron pacto de familia? Desde el minuto uno, no solo eso, sino que Carlos I llega a ceder Venezuela a los Fúcares, los famosos Fugger, los banqueros alemanes, porque contrajo todo tipo de... Mejor conocidos en Venezuela como los Welser o los Belsares. Claro, los Belsares, todas estas familias de banqueros alemanes, también algunos banqueros en OBS, y durante unos poco más de una década les llega a ceder territorio hispanoamericano. No, más de una década. ¿Cómo? Más de una década. Claro, más de una década, o sea, me refiero, que no fue una cuestión de un par de meses. Y entonces hay que decir otra cosa, porque muchas veces en Hispanoamérica hay quien dice, oye, ojalá nos hubieran conquistado a los ingleses, ojalá nos hubieran conquistado a los alemanes. Bueno, por los alemanes que fueron a Venezuela, imploraron a los españoles que volvieran, porque lo que hicieron allí fue un desastre. No pudieron gobernar, no pudieron poblar aquello en condiciones. Llegaron con políticas, además, brutales contra los indios, y llegaron a implorar que, por favor, regresaran los españoles. Entonces, muchas veces te digo, porque a los Borbones se les achaca, y con razón, pues que negociaron con territorios españoles, sobre todo, cuando la frontera con los Estados Unidos, ¿no? La venta de Florida, oye, pero que es que Carlos I cedió territorio español a banqueros germánicos. O sea, yo te digo, Carlos I, de España, es un hombre que le toca una época muy compleja. Tiene que pasar por muchas vicisitudes, medio mundo. Por supuesto, en España, además, su administración provoca las guerras civiles, en la corona de Castilla, la guerra de los comuneros, en la corona de Aragón, la guerra de las Germanías, y él mismo tiene que hacer un mea culpa, y tiene que hacer una amnistía y un perdón, porque se da cuenta que no lo está haciendo bien. Entonces, esa visión quijotesca, romántica, de los austriás, ¿no? Emilio, la tomaría con pinza. No, bueno, también hay otro mito, de que bajo la dinastía de los apurcos, pues también el imperio español es su máxima extensión territorial, eso es un mito, porque si bien es cierto que Felipe II apuñó el término de el imperio donde no se oculta el sol, pues era inmenso, hay que decirlo que sí, pero no es su máxima extensión territorial, porque, recordémonos que cuando se junta la corona de España con la de Castilla, bajo el reinado de Felipe II, España y Portugal y Portugal. Perdón, España y Portugal, se me fue la olla un poco. Ah, tranquilo. Este, pues, hay que decir que las extensiones territoriales eran prácticamente de costa, no en el interior de los continentes americanos, igualmente podríamos decir en las costas de África, las colonias que tenían los portugueses o en Asia, eran simplemente en las zonas costeras. A Venezuela, en el siglo XVI, jamás se llegó a las Guayanas a fundar un territorio estable, ¿no? Ni en los llanos, ni en ninguna de estas zonas. Y, en cambio, en la época de los Borbones, pues, sí vemos que ya está prácticamente poblado el territorio de los llanos y hay zonas estables en las Guayanas. Igual se llega hasta Alaska, se llega a poblar el sur del continente americano, lo que es la Patagonia, ¿no? O sea, está más desarrollado la extensión territorial en el imperio, inclusive en la Luisiana y en la Florida. Y fíjate, Emilio, por ejemplo, la mala prensa histórica que ha tenido el último austria-español, Carlos II, el llamado hechizado, pues que siempre se nos vende que era un hombre anormal, era un... Cuando no, fue todo lo contrario, fue un rey que se preocupó por sanear la hacienda, que en la época de sus antepasados había quedado tan maltrecha. De hecho, a finales del siglo XVII, la monarquía hispánica, tanto la hacienda como el ejército, como muchos servicios, si lo queremos llamar así, de la corona, está mucho mejor. Él, su testamento al morir sin descendencia, designa a Felipe Anjou como rey de España. Y, sin embargo, es otro Austria, el que no respeta ese testamento y el que entra provocando una guerra de sucesión totalmente innecesaria, totalmente dolorosa, a un país que se estaba recuperando. Y entra aliado de los peores enemigos de España, como son ingleses y holandeses, que hicieron auténticas barbaridades. Es muy poco conocido el capítulo de cómo violaron monjas, por ejemplo, en la actual zona de Cádiz, asaltando conventos. Eso lo contaba José María Pemán en la historia de España contada con sencillez. José María Pemán, al que, por cierto, Kitschi, el famoso Kitschi, el alcalde chavista de Cádiz, pues ha censurado y ha quitado el busto, en fin, todas estas cosas que están pasando en España. Y José María Pemán lo explicaba de una forma muy ilustrativa las barbaridades que los aliados del archiduque Carlos, a principios del 18, que no respeta el testamento de su familiar, pues provoca una guerra de sucesión. Y muchas veces se achaca también a que el regalito que tenemos en Gibraltar, porque Gibraltar sigue en manos británicas, se debe a los Borbones. No, 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 no se debe a los Borbones. Se debe a una Austria que no respetó el testamento de un familiar suyo y provocó una guerra absolutamente innecesaria en un país que sí es verdad que el último Austria se había preocupado por sanear y vive Dios que lo dejó saneado. Y otra vez con Felipe V, el primer Borbón, tuvimos que empezar a recuperarnos. Y sí es verdad que si bien Felipe V, en principio, pues entra de lleno en la política europea, él apoya a los jacobitas británicos, todo su afán fue además de reconvertir, por así decirlo, España en una potencia y de Felipe V hasta Fernando VI, sobre todo España, se va diseñando como una gran potencia marítima, ¿no? Porque es lo que dice Tomás Pérez Bejo, ya España se va definiendo como una monarquía americana alejada de las guerras europeas que no fueron solo con Carlos I, porque esto fue con Felipe II, fue con Felipe III, fue con Felipe IV, y el mismo Carlos II, que tan injustamente ha sido tratado, finalmente lo que hereda son los problemas de sus antepasados. En la época de Felipe IV. Y trata de ponerle una recomposición a todo el desastre que habían dejado sus antepasados. Claro, que al fin y al cabo te das cuenta que no era tampoco culpa exclusiva de ellos, es decir, que son hombres de su tiempo envueltos en la política universal de la época, en lo que entendemos de las políticas patrimoniales muchas veces, de guerras de religión, etcétera, y las cosas hay que entenderlas así. O sea... Que los bórbores también lo hacían. Claro, exactamente. Y lo hicieron... Es también lo normal. Claro, lo hicieron los Hannover cuando entraron contra los estuardos en las islas británicas, apoyando a su dinastía, porque la dinastía que tenemos hoy, por ejemplo, de los británicos, procede de una invasión de alemanes y holandeses contra los estuardos. En fin, que me vengo a referir que eso, nuestra historia es compleja como cualquier historia, cualquier historia, ninguna historia sencilla. Entonces, bueno, lo que no podemos hacer, yo creo, Emilio, es eso, es decir, los bórbores fueron muy malos porque tenían los pactos de familia y nos subordinaron a Francia. A ver... Es más, tú sabes que desmonta todo este mito de que con los bórbores vino la decadencia del Imperio Español, el trabajo de la profesora Regina Grafe, que es profesora de la Universidad de Oxford, también de North Western en Chicago, una universidad de prestigio ahí en Chicago, y ella habla de los situados, ¿no? Que, ojo, los situados también fueron utilizados de manera consistente en Europa durante las guerras de Flandes en el siglo XVI, pero los datos que ellas recogen de las cajas reales, o sea, está hablando de datos, cifras, no es análisis, no es opinión ni nada, dice que hubo un resurgimiento en el siglo XVIII de la mano de Felipe V y sus reformas a todos los niveles. Esto supuso que el Imperio pasara de 10 millones de pesos de recaudación a 80 millones de pesos a finales del siglo XVIII, según los datos aportados por esta profesora, ¿no? El Imperio alcanzó el equilibrio financiero de todos los niveles y esto derivó en una expansión de la economía, sobre todo en el continente americano, donde se aplicaba un flujo económico en forma de créditos, en forma de créditos al comercio, en forma de los situados, como bien hemos dicho, sobre todo, ella recalca la descentralización económica y administrativa y lo más importante, solo en el siglo XVIII, que fue el más próspero en América, se quedó el 96% de la riqueza producida. Eso sí, el 4% que fue hacia España fue la mayor cantidad de recursos ingresados en la historia. Mientras tanto, desde América, pues, llegaban a Europa metales preciosos, vitales para que el Imperio Español pudiese sostener estas guerras que no solo se sostuvo en Flandes, también, en Italia con los Borbones hubo guerras para mantener los territorios de la Península Itálica. Sí, quizás sea ya en el reinado de Fernando VI, cuando Fernando VI definitivamente le da un giro que se aleja, o por lo menos pretende alejarse de todos esos avisperos europeos. Sí, el momento en que entra la Pax Hispánica. Y, por supuesto, yo vuelvo a repetir, aquí no se está satanizando a los Austrias, con los Austrias de España también hay que decir que entró en un periodo cultural admirable, ¿no? El siglo de oro se ha... Toda la obra del siglo de oro, toda la influencia de España, pues fue una influencia mutua de España en Italia y Flandes y viceversa, la cantidad de italianos y flamencos y alemanes que vinieron a España, bueno, en Sevilla lo tenemos, ¿no? Su legado, en Sevilla y en otras muchas ciudades españolas, cómo muchos castellanos prosperaron gracias al comercio de lana, gracias a la mesta, ese consejo de este producto tan preciado en Europa como era la lana de Castilla, ¿no? Que viaja de Burgos a Sevilla y de ahí pasa a buena parte de Europa, entonces, bueno, pues son periodos históricos, como te digo, interesantes y que hay que estudiarlos en su medida. Tú me hablabas de una historiadora, yo, por ejemplo, Emilio, me acuerdo, o cito al historiador Antonio Domínguez Ortiz que hizo una obra monumental, Antonio Domínguez Ortiz, uno de los grandes historiadores españoles del siglo XX y él también cuestionaba muchas veces quizás esta versión quijotesca, romántica de los austrias y negativa de los borbones, ¿no? Antonio Domínguez Ortiz fue muy famosa la colección que hizo la Enciclopedia Histórica de España para la Editorial Planeta y él, el siglo XVIII, yo te puedo decir que yo aprobé buena parte de la carrera gracias a sus libros y él ponderaba mucho el siglo XVIII hispánico, o sea, y es como te digo, al final, Felipe, es el momento de mayor esplendor en los reinatos americanos. Claro, y también hay que decir que es correcto y eso lo dice María Elvira Roca Varea también, que Felipe V se encontró con parte del trabajo hecho porque Carlos II, el último Austria, toda su preocupación fue esa. Una de las cosas que se dice de los borbones con respecto a los austrias, que es una verdad a medias, como tantas cosas, cuando entra la nueva dinastía de origen francés, que eso de origen francés era sí y no, porque las noblezas europeas casi todas están emparentadas, los trastámaras, es decir, la dinastía de los reyes católicos también tenían parentesco con los capetos, o sea, si nos ponemos así, bueno, pero se dice los borbones como son de origen francés intentan borrar todo el legado austríaco anterior y esto es una verdad a medias. Si es verdad que el siglo XVIII por la corriente del neoclasicismo hay un rechazo, digamos, a lo que ha sido el barroco, ¿no? Como concepción artística incluso como conmovisión. Pero también es verdad y vuelvo a lo mismo que hay que decir que es que los austrias no lo ponen fácil porque si tú no respetas un testamento y provocas una guerra de sucesión aliado de los peores enemigos de España, de verdad no lo estás poniendo muy fácil, no lo estás poniendo demasiado fácil. Entonces, cuando se dice que los borbones quieren borrar el legado anterior, nunca se dice lo que realmente hace el archiduque contra Felipe V. entonces la historia hay que contarla toda, no la parte que nos interesa nada más, ¿no es cierto? Igual que te digo una cosa, Emilio, buena parte de la leyenda negra que ya va a implosionar en el siglo XVI viene de la administración de Carlos I de España y V de Alemania cuando él empieza a traer flamencos y alemanes a Castilla y se tienen que ir rebotados por la guerra de los comuneros que es una guerra civil que si bien se centra en Castilla la Vieja tiene ramificaciones por Galicia por Sevilla por Murcia y es una guerra de protesta contra esa administración despótica de administradores que no hablan ni siquiera el castellano el español o como lo queramos llamar y cuando muchos se tienen que ir rebotados empiezan a hablar mal de España empiezan a hablar de los españoles como bestias o sea que eso de que los borbones miraban a la gente por encima del hombro porque eran franceses eso es muy simple porque en la época de Carlos I de España y V de Alemania sus primeros años tela tela con los flamencos que él trajo y por cierto esos mismos flamencos después reciben a los cefardíes que se habían expulsado de España que no quisieron convertirse a la religión católica y junto a los cefardíes pues empiezan a ver esta propaganda incesante desde Flandes contra España que es uno de los inicios de la leyenda negra que hasta el día de hoy sobrevive hablando de Carlos V y primero de Alemania pues recomiendo este libro es muy bueno no sé si se puede ver se va y se viene Emilio se va y se viene a ver ahora se ve mejor ahora se ve mejor bueno es Carlos V un hombre para Europa Manuel Fernández Álvarez aquí habla de todos los movimientos de Carlos V en Europa durante su reinado es muy recomendable para este tema de los austrias en Europa la etapa de Carlos V que creo que los austrias mayores Carlos V y Felipe II pues fueron grandes reyes pero también pues mantuvieron esos pactos esas herencias patrimoniales en Europa y la defendieron a todo dar llegando incluso flan de ser el Vietnam español prácticamente claro tú sabes también otra cosa que sería interesante investigar eso lo apuntó hace tiempo un historiador argentino Enrique Díaz Araujo en su libro Las casas visto de costado de las conexiones de Bartolomé de las casas con la corte flamenca y sobre todo con estos flamencos que entraron en España en la época de Carlos I de España y V de Alemania eso es un tema muy poco estudiado lo digo y tú sabes que es poco estudiado también que durante los Borbones ya Holanda deja de ser un país enemigo como cuando los Austrias y durante la guerra de independencia de los territorios americanos los holandeses ayudaron en cierto sentido a los realistas ¿no? fueron mantuvieron como una especie de neutralidad aunque hay que decir que también recibieron algunos barcos ingleses pero no fueron tan tan belicosos contra la causa realista como pudo haber sido Inglaterra o Francia o inclusive la misma Portugal en aquel momento claro no es lo que te vengo a decir es eso es que finalmente la historia tiene tantas aristas y tantas ¿no? si de hecho imagínate que durante los Austrias estuvieron las guerras de la sal ¿no? que era que los holandeses querían sacar el sal del Caribe y de otras zonas de América y durante los Borbones pues se abre los yacimientos de sal en Andalucía a los holandeses para que pudieran comprar en Andalucía sal o sea hay un intercambio comercial con Holanda durante la etapa borbónica claro o sea finalmente como decimos son aspectos que hay que entender en el contexto de la época y que desde luego los Borbones no inventaron nada es decir esto existía ya de antes hay que decir que en esta época pues los tercios de Flandes cuya escuela ya venía de antes cuya escuela empieza los reyes católicos con ese gran ejército que forma Gonzalo Fernández de Córdoba el gran capitán que se foguea en el sur de Italia contra los intereses de Francia y finalmente los famosos tercios de Flandes son herederos de esa escuela militar renacentista pues no te digo o sea que las cosas al final pues tienen sus luces tienen su sombra Carlos I tuvo momentos buenos momentos tiene un momento muy místico al final de su vida cuando él decide abdicar y retirarse en Yuste en Cáceres en un monasterio extremeño que hay que visitar sí o sí como hay que visitar el escorial para entender el mismo escorial en Madrid cuando tú lo visitas ahí entiendes todo lo que fue el imaginario de la época de Felipe II esa idea de austeridad muy característica de esta época que ya venía de antes la idea de sobriedad y austeridad son grandes ideales españoles muy bien sintetizados por el polígrafo Ramón Menéndez Pidal hay dos libros Emilio yo recomiendo porque son fáciles de leer y porque dicen mucho los españoles en la literatura y los españoles en la historia de Ramón Menéndez Pidal ahí también explica muchos de nuestros rasgos históricos y culturales y que creo que también son accesibles para el público hispanoamericano y bueno finalmente es eso o sea la casa de Austria la casa de Borbón pues todos tenían sus ramificaciones en Europa todos tenían sus intereses muchas veces ese concepto patrimonial no coincide con los intereses del país en el momento pero bueno hay que entender las cosas en su justa medida y ni unos eran tan buenos ni otros eran tan malos y no busquemos sobre todo justificaciones ideológicas a la conveniencia porque las cosas hay que contarlas todas o por lo menos en mayor extensión ¿no es cierto? No yo pienso igualmente que tú o sea ambas dinastías tienen luces y sombras la dinastía de los Austrias bueno Carlos V y Felipe II son grandes reyes inclusive Carlos II también es un gran rey hay otros que no tanto como Carlos Felipe IV en los Borbones pasa lo mismo vemos grandes reyes como Carlos III Felipe V el mismo Fernando VI y vemos también algunos reyes que no son tan buenos como puede ser Fernando VII y Carlos IV que tiene como que mitad buena y mitad mala ¿no? todo en la historia es de luces y sombras de blanco y no de blanco y negro ¿no? o sea todo es una paleta de colores que en algunos momentos es más acertada que otras y bueno al final yo creo que si nos ponemos a sacar con datos como hemos dicho simplemente por naturaleza del progreso humano del paso de los años pues es normal que dentro de los Borbones pues se haya pues desarrollado y dado continuidad a esa política que llevaban los Austrias y el imperio pues tuvo su máximo auge durante el siglo XVIII gracias a lo que habían hecho los Austrias anteriormente ahora que tú has mencionado eso otra vaina como se dice en Hispanoamérica otra vaina es que con los Austrias pues no se discriminaba a los criollos y con los Borbones sí los Borbones cierran el paso a los criollos nada más yo creo que con la administración de los Borbones los criollos son los cuando se empiezan a ver virreyes criollos como el cóndale de Revillagigedo 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 en la Nueva España ando con gripe por eso ando así tan vemos también capitanes generales criollos en gran cantidad como puede ser también en las reales audiencias y cabildos casi que el 100% del cabildo de Caracas y de Bogotá pues eran de mayoría criolla y bueno capitanes generales de Venezuela vemos a Fernando Millares que es cubano y así muchos otros casos o los ministros de los reyes como Pablo de Olavide ministro de Carlos III el duque de San Carlos o el mismo Joaquín Mosquera y Figueroa que fue regente de España fue presidente de las cortes de Cádiz en 1812 y cuando Fernando VII estuvo preso por Napoleón pues él firmaba como yo el rey Joaquín Mosquera y Figueroa o sea un criollo de Popayán Colombia en la época bien borbónica porque ya con Fernando VII había pasado más de un siglo desde que entraron los borbones claro así es o sea que vemos que yo creo que con los criollos es donde hay más presencia perdón con los borbones es donde hay más presencia de criollos en la administración de la monarquía hispana bueno Emilio pues como siempre un placer tener estas charlas históricas por lo menos trabajamos en este desmonte de mitos y siempre buscando pues una correcta comprensión y esa ese dimensionamiento esa esa dimensión más extensa como decimos pues porque vemos que muchas veces hay muchos muchas cosas como que nos entorpecen ahí en el camino lo que tenemos que hacer es seguir construyendo este camino a partir de nuestra historia que es muy rica que nos enseña mucho y que nos tiene que ayudar a construir un futuro mejor porque en el presente estamos jodidos así que yo te agradezco muchísimo Emilio como siempre tu presencia hay que decir a nuestros espectadores que Emilio Acosta con Venezuela Provincial está subiendo de suscriptores ya llegamos a mil claro llegaron a mil yo ya voy creo que por los mil cien estoy muy contento yo les agradezco muchísimo que se suscriban que comenten y demás agradecemos a nuestro amigo Borja Ares que no tanto Emilio como a mí nos patrocina a través de Patreon si quieren patrocinar a Venezuela Provincial a través de Patreon si quieren patrocinar a Antonio Moreno Ruiz les agradecemos y mientras más nos patrocinen Emilio más vídeos podremos hacer más podremos propagar y difundir ¿no es cierto? y divulgar así es aquellas personas que quieren ser mecenas de nuestros proyectos Antonio pues pueden hacerlo a través del Patreon de Venezuela Provincial y del tuyo también quiero mandar saludos a un mecenas mío que se llama José Alberto Gil Martínez le mando un fuerte abrazo y bueno vamos sumando y esa es la idea ¿no? desmontar la leyenda negra hispana porque no es solo española sino es hispana también y ahí vamos con todo ¿no? ahí vamos intentando pulir porque claro teóricamente esto que estamos hablando no entra dentro de la leyenda negra pero como dice un amigo mío sí pero no sí pero no bueno pues regresar la semana que viene regresaremos con eso que he dicho es un poco contrasentido ¿no? como un regreso al futuro la semana que viene regresaremos será como que volver al futuro en la película eso eso es un osímorón que acabo de soltar la semana que viene pues estaremos aquí de nuevo con más temas que tenemos pendientes y siempre echando las cartas sobre la mesa un saludo pana cuídate mucho cuídate una gracias hasta ese bello Antonio chao chao chao